Venga, vamos allá Formamos esto por aquí Y esto por aquí, venga Ale Alemanera A ver, antes Me ha craseado el PC No sé por qué, bueno, Windows Ha craseado Windows, no el PC, Windows O sea, y me ha sacado de la pelea Y tal, he estado debatiendo un poquito Y me he dado cuenta de, haciendo memoria La situación que tengo Yo ahora mismo, me pasó con Genshin Estaba atascado Con dificultades para avanzar Mi equipo tenía ciertos problemas, etc Bien, ¿qué pasa? Si nos tengamos en el cono de luz Está al 1 El personaje está al 40, pero si el cono de luz Está al 1, es como si el personaje Estuviera a medias, o sea El cono de luz también tiene que estar subido Lo cual es una putada, pero bueno En fin Lo he dicho Con Clara Creo que le voy a poner este Los enemigos con un porcentaje de vida superior al suyo Aumenta en un 25% A ver, este pierde un poquito Pero bueno, el daño aumenta Del portador al 25% No está mal, ¿vale? El daño portador en fin En los enemigos Cuyo porcentaje de vida Se ha superior al 50% Sube un 40 Esto es obviamente Casi mejor que este, pero bueno Y luego este Si el portador tiene un porcentaje de vida Inferior al 80% Vale Aumenta el 24% La probabilidad de crítico ¿Sabéis? Y luego este aumenta El daño de ataque básico Y el daño de edad Básica del portador Un 40% ¿Clara tiene alguna Definición especial en plan con esto? Este ataque cuenta como Ataque adicional Y la técnica Vale No, pues ok Vale Vamos a subir por ejemplo Esto Vale, también Que es el básico Que está Para que esté el 60 Ya el resto Me empieza A pedir bastantes materiales Y también vamos a ponerle Creo que la voy a dejar Este Porque realmente Creo que es el mejor Porque este El ataque del portador Al momento Un 10% El daño Que implique Los enemigos afectados Por quemadura Y sangrado De aumento del 16% Si es que por desgracia No hay ninguno Que le venga Del todo Bien A A Clara O sea Yo creo que lo voy a dejar Este como tal Aunque lo malo Es que este Te limita un poquito Pero este es el daño General Esto te aumenta El daño En todo Claro Y esto te lo limita Solamente el 50% Claro Para un plazantaje De vida superior Vamos a subir este Yo creo Vamos a potenciarlo Vamos a autoañadir Si de hecho Es que no cuesta Nada Vamos a ascenderlo Vamos a autoañadir Otra vez Niveles 30 Y ya para ascenderlo Me pide Materiales Otra vez Pero bueno Está a nivel 30 Ya Vamos a hacer Ya digo Veldear a Clara Bien Porque lo necesita Básicamente Que es C1 Y eso Se va a notar Vale Más cositas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer misiones Vamos a hacer misiones Y vamos a empezar Por estas Por las misiones De La estación Para terminar De coger Seguir las monedas Y hacer El Intercambio Básicamente Así que venga Vamos a dar un pequeño cambio En el equipo A todo esto Este es el viejo Que rescataba antes Antes me he estado Dando una vuelta Y me encontré Este viejo Que estaba atascado No lo voy a leer Porque esto es Lo innecesario Son misiones secundarias Muy random Y ya está Madre mía Tú la cantidad de esto Venga, venga Vale O sea Sé dónde es Pero ¿Cómo llego ahí? Ahí arriba No, no Sí, sí, sí Le doy Vamos Si vamos a hacer Un trío Sí Sí, sí, sí Me apunto Me apunto Me apunto Cuando termine la fórmula Me apunto entonces Iba a seguir dándole a esto Pero le puedo dar Esta madrugada Me apunto al Fortnite Javi Vale Esto estaría Por la zona de mantenimiento Aquí Sí, de hecho Es que te lo marca Yo no sé por Porque me acaba de quitar La misión Por aquí Ah, vale El MR Sí Sí, pero el problema Es que creo que es aquí Sí, es al lado de la sala de control Pero es que es encima Es ahí Es en esa ventana Coño Hostia, ¿no son débiles? ¿A qué son? Anda, coño Ya decía yo ¿Son débiles al físico? Vale, tenía un escudito Así que nada Alonso IV A ver si ocurre la magia Vale, aquí Me he desmayado Por tomar una taza de café A ver, a ver, a ver ¿Qué? Coño Aquí hay algo Que no lo detecta No sé por qué Es la otra Habitación Coño Hola ¿Se me ha bugueado esto? ¿Cómo va el tema? ¿Qué coño? Me dice que vaya a la sala De atrás La madre que nos valió Lo ha jugado Lo he dibujado Lo he dibujado Lo he dibujado Me estás diciendo en serio Que se me ha quedado bugueado El mensajito este En la pantalla A ver tú A ver tú Perdónelo Venga, vamos Termine ya Dura ¿Qué? ¿Qué? A ver tú Dura Análisis creo que daba igual cual me quedaba vale, receta secreta de campalí campocale ¿esto que hace? aumenta el daño de un tipo al azar bueno vale uy, un origami de estos hay varios origamis por lo que estoy viendo recuerdo que los origamis era para adiós cazador de cometas ¿estas no hay más origamis? aparte que no vale ¿cuántas de estas tengo? 250 creo que tengo ya para el set de artefactos que vienen que venden aquí ¿es posible? no, esto no son 200 ¿no? sí, 200 y ala ya está falta uno ¿en serio me he quedado con uno? vale a ver a ver que nos ha tocado defensa, defensa de resistencia efecto defensa, defensa me cago en la puta con la defensa velocidad resistencia efecto 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 de rotura hostia ataque y daño crítico este es bueno ¿quién tira las botas? esta señora pues cambiárselas no vale las tiene hasta voy a cambiar las botas hasta esto que tiene nada mira ataque y probabilidad crítico incluso tenemos este acierto se la suele llevar a crítico no sé por qué he estado ojeando un poquito algunas builds y tal puntos de vida acierto de efecto daño crítico vale algo hará y esto ¿cómo vamos? bueno uno porque no no hasta el otro un momento ah bueno espérate es de mierda es de pantalla ¿verdad? lo que tengo capturando ah no ya no ya no ya no es de pantalla genial no 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 Finalmente, estás aquí. Es una misión con ella, ¿cierto? Es una misión con ella, ¿cierto? Arlan, el chico. ¡Sí, no lo puedo encontrar! No está respondiendo a sus mensajes ni llamas. En todo el tiempo desde que lo he llevado, nunca ha sucedido. ¡Claro! No lo veía. Las partes del sistema de seguridad fueron destruidas cuando la legión se invadió. Pero aún no ha sido completamente reparado. Ha sido 13 horas desde que me contactó. Debería tomar menos de 13 segundos para responder a mis mensajes. ¿No? No. 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 ¿Estás seguro de que Arlen estaba aquí, Pepe? ¡Gracias! ¿Por qué le visitaría con Casanova? ¡Gracias a todos sus fans! ¿Está bien lo que me dice? ¡Venida! El ganador del contesto de la investigación más increíble. ¡Ah! Es mejor si no muestro mi cara. ¡Veis si puedes obtenerle información de él! No hay más remedio, ¿no? Debo confesar que también yo fui terrorizado. ¡Petrofiedad incluso! Pero quedó una luz en mi corazón. Una luz que me llevó hacia adelante. Esa luz... ...fue los felices felices en todos tus ojos. ¡Sí! Es un Casanova. ¡Oh! ¡Es tú! ¡Llevo tiempo no se ve! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No te ves preocupado! ¡Eso es... ¡Vamos! ¡Suscríbete a los otros y escucha a mí recantar la historia de la invasión de la Legión! ¡Sos seguro que tu memoria de los eventos se despejará tus preocupaciones! ¡Hola! Vale, voy a traer información. Pero bueno, vamos a hacer esto. Voy a dejar pausar la... ¡Oh! Aquí hay un puto cofre, tú. Hostia, ¿what? Era de propiedad ajena. El cofre. Era de propiedad ajena. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a hacer rápido esta, porque estas sí que son las... Estas sí que son las misiones secundarias que no tienen mucha importancia. Claro, cuando las más insignias coge, al fin y al cabo, más recompensado. A ver. Venga. Joder, con la zona de almacenamiento, loco. No. Siempre acabo yendo al revés. ¿En serio? ¿Era aquí en el monitor? ¡Ay! No llego. No tenemos que ir a la zona esta. Claro, es que no tenemos pelea. Lo bueno es que es directo. ¿Esta es la que me da los materiales? Sí, esta es la que da los materiales. Niveles 32. A ver, le podríamos dar caña a estos, ¿eh? Siendo sincero. Ya terminó la carrera. Vale. Vale, voy. Vale. Qué maravilloso es el amor Vale, ve Aquí Estas misiones que te llevan de un lado para otro Si las haces del tiro en el principio está bien Pero luego, uff Eh, aquí Coño Qué tengo que hacer Ahora Ahora sí, coño Me has estado llamando Ah, después de comer Vale, pues avísame Eh, voy Voy, 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 voy Cierro esto por aquí Qué coño Vale, aquí estábamos haciendo un par de misiones Creo Estamos haciendo Esta Me haré encontrarlo de cara, men Alá, apaño Rápido y sencillo Es este, ¿no? Ah, no, está aquí No te preocupes, señor Svarab Estaremos seguros aquí Según las imágenes No por nada Pero por cojones Tiene que ser esta señora Estos no son Ah, es este Este, ¿no? Porque más gente No, más gente no hay Este ni de coña Este es, ¿no? Venga, vamos A ver Son misiones un poco Me Pero como siempre, ¿no? Al fin y al cabo Vale No con más Creo que no Tú Me 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 No puedo comprar eso, pienso que el agua se levanta sus manos. Eso fue inesperado Vale Tengo cositas La regoleta Eh... Coño Vale, mi objetivo es terminar las misiones Básica y llanamente Para poder conseguir los objetos Ahora mismo no sé cuántos puedo obtener A ver, eh... Mira, esto por ejemplo Ya nos lo equilibramos de en medio Perfecto Esto que es experiencia también Esto solamente lo podemos conseguir Hostia, tengo un poco Vale, necesitaría gastarme 10 más Con 10 más ya... Ya tengo otra cosa A 40 Mira esto Mismamente Yo que sé No, espérate What? Ah, 30 Necesito gastar 30 más Mierda Jope Bueno, pues mira Me gasto esto Y ya está 20, tío Me quedaba 20 para el siguiente nivel Vale, me quedan 3 niveles solo Ahora mismo Ahora mismo solamente me quedan 3 niveles Lo malo es que Te van a dar el tiempo un poco justo Bueno, media hora Media hora se pueden terminar Misiones de estas fácilmente Seres sensibles Mm No No Venga, a ver Senta comportamiento en anómalos Investiga si queréis representar Hostia, esto es bastante Son bastantes, tío Esto ya es en Yarilo Universo simulado 2 O sea, realmente solamente me queda esta, tío Sí, porque el resto es en Yarilo Ser sensible, esa es la única que me queda Pero ya implica un poquito que Esté un poquito más atento ¿Por qué te teniste el cabello? Esta ropa no es lujosa Dios, el calor de los audífonos Vale, otro está por aquí Estoy acostumbrado A que a Genshin tenemos tanta libertad de movimiento Que se me hace muy raro estar tan limitado Gracias video ¿Qué pasa? ¿Eres tú? ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí Entiendo que no tengo que prestarle mucha atención Y que este es automático Porque me lo está marcando Básicamente me lo está recalcando Ah, sí, entiendo que es automático Vale Informa No te preocupes, señor Svarab Estamos seguros aquí Vale Si lo veis No No tiene nada que ver O sea Da igual No le tienes que prestar mucha atención A estas historias O sea Si es que va Va en automático O sea Literal Va en puto automático Venga Es aquí Al fondo En esta sala No Esta Mira aquí te obligaría A hacer este puzzle Incluso O sea No Eso No O sea No O sea O sea O sea O sea O sea Vale. Perfecto. Si encuentras algunos componentes, ¿puedo tenerlos? ¿Dice que sigue investigando? ¿En serio, what the fuck? Ah. Vale, debe ser una misión que está dividida en varios días. Que tienes que esperar varias rondas, porque ha dicho, por ejemplo, que no funcionará hasta mañana. Así que... Pues nada. Vale, me habrán dado unos cuantos al menos. ¿Cuántos de estos tengo? 99. Va, lo puedo hacer allí. 70. Esos dos son 200. 60, me da para uno de estos. Mira esto, por ejemplo. Perfecto. Ala. Ya está, el resto todavía nada. Perfecto. El siguiente es deseo, por ejemplo. Maravilloso. Vale. Bueno, pero estos son misiones al fin y al cabo. Por cierto, tengo un mensaje de... ¡Oh! Bueno. ¿Vamos. Bueno. No. Muy bien. la paradoja de la guía joder macho hay cosas para coger pero a punta para vamos en media horita te da tiempo a varias misiones busca las cintas perdidas osea al final te recorres toda la puta base tres veces con la tontería osea con la tontería esta misión oye pobre de aquel diablo que se lea todo este texto de las misiones secundarias madre mía un VHS hombre con razón le llaman cinta vamos y la última ¿dónde está? ala aquí das ala venga la vida de un difunto me hace poco de gracia porque te has diga nada más así se le ha seguido el ritmo realmente no hemos visto mucho pero bueno esto se ha alargado bastante esto se va a alargar bastante no hay no hay joder la ruptura hostia mierda tenemos un problema con este ah tenía que haber atacado como no le pongas el escudo a alguien realmente sufre me cago en mi vale enemigos no quería hacer eso vale hostia yo aquí hice algo es lo mejor me han dado monedas con la tontería al final me encanta que dándole a un botón tú te indique dónde coño tienes que ir o sea la misión que no le tengas que dar a tres tú con la tontería al final y con la tontería al final y y que no ¡Suscríbete! Vamos a terminar con esto, venga. Sí que realmente como veis es que no hay opciones por así decirlo ni nada, es que es todo para adelante. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué aparece en rojo? ¡Suscríbete! 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 Vale Me ha dado 80 Tengo que gastar 200 Así que nada, tendremos que ahorrar Vale, pues lo voy a dejar aquí No está mal Logros, correo Mira, las reclamaciones Uh, regalo de salida Otra multi nos han dado Fabuloso Vale Pues lo vamos a ir dejando ahora Y ya volveré esta noche Seguramente a hacer cositas Aunque ya digo, lo que te voy a tener que hacer Es mejorarme a los personajes Los conos, etc Porque esto lo puedo ascender incluso más todavía O sea, estos Estas armas Que no sé hasta qué punto me renta subirlas Las cosas como son Pero bueno Esto por ejemplo hay que subirlo O sea Que yo no sabría decir Cuál es el talento principal de Clara La verdad Siendo sincero Pero bueno En fin Lo he dicho Lo voy a dejar aquí Chao Muchas veces no sé por qué Tengo que pagar el stream Parado un tiempo Porque si no se corta Es fin Lo que hace Medic Gracias por ver el video.